Gracias a todos por recordar eso, que la reunión será grabada y se colgará en la página web para ir a verla. Y bueno, pues empezamos agradeciendo a Miguel, que nos acompaña hoy, Miguel Crespo. Y bueno, agradecer también a todos los asistentes, aquí estáis presencialmente, así como a las personas que están online. También agradecer al equipo de la Cátedra del Deporte, que hace posible toda esta organización. Empezando por José Gómez, Carlos García, Adrián Minton, Marir Ibarren, Pepe Javaloyes y por supuesto a César Ibarren, como director de la Cátedra del Deporte y como director del Máster. Lleva más de 15 años ya haciendo posible todo este tipo de iniciativas y haciendo que la profesionalización y la gestión deportiva sea una realidad. Bien, como sabéis ya la Cátedra del Deporte lleva haciendo este webinar desde hace muchos meses. Han pasado muchísimas personas vinculadas al mundo deportivo y realmente lo que pretendemos siempre en la cátedra, y vamos repitiendo en cada una de las sesiones, es que sea un foro donde todos los contenidos sirvan de utilidad. Es decir, las personas que están viniendo, que nos están acompañando, pues realmente aportan su conocimiento, su experiencia y sobre todo nos dan una visión de lo que está sucediendo en su campo en estos momentos. También sirve para ayudar a la profesionalización, que al final el deporte cada vez está más profesionalizado en todos los sectores donde vamos viendo que realmente esa profesionalización cada vez es más importante. y por eso se necesitan personas que estén formadas, como vosotros, los que estéis aquí presentes. Luego también queremos ofrecer una visión global, que hoy sobre todo, Miguel yo creo que nos va a dar esa visión global desde el punto de vista del tenis. Él trabaja a nivel mundial con todos los continentes y realmente tiene una percepción muy clara de cómo está evolucionando todo el sector del tenis en estos momentos. Es muy importante y yo creo que va a ser muy interesante su exposición. Y bueno, pues únicamente comentar también, aparte de esta visión general, pues un poco también ver un poco esa globalización del deporte, que también en estos momentos, pues realmente desde la pandemia se ha visto que se ha acelerado muchísimo, con la introducción de las nuevas tecnologías, con el intercambio e interacción de personas de muy diversa índole. Y en este caso, bueno, pues a través de Miguel nos va a dar un poco esa visión de cómo se ha ido transformando todo y qué perspectivas hay a corto plazo, ¿vale? Que es verdad que todos vivimos con una incertidumbre muy grande, ¿no? De qué pasará ahora cuando la vacuna avance y podamos salir, ¿no? Todos estamos esperando a ver cómo realmente vamos a vivir. Entonces, bueno, sin más, os paso a presentar a Miguel Crespo, que es el ponente que tenemos hoy. Miguel es responsable de participación y educación del Departamento de Integridad y Desarrollo de la Federación Internacional de Tenis. Durante más de 20 años ha desempeñado este cargo y se ha encargado de elaborar programas de formación, participación, ha dirigido cursos, ha escrito, bueno, pues más de 20 libros, más de 100 artículos, ha organizado conferencias, ha coordinado investigaciones y, bueno, pues todo lo que tiene que ver con la formación en el tenis. Es una de las personas que realmente yo además lo considero, pues, bueno, pues un referente, ¿no? En el ámbito del deporte, aquí en Valencia y sobre todo en el tenis. Miguel también, aparte, es doctorado en Derecho, en Psicología y tiene un MBA y una licenciatura en Filología. Está acreditado también por la NECA como profesor de distintas universidades, también ha dado clase en multitud de másters y aquí lleva dando clase también más de 10 años. Es uno de los profesores que también más tiempo lleva en el máster de gestión deportiva de la cátedra. También es tesorero en la International Council for Coach Excellence y miembro de la Junta Directiva del European Coaching Coaching. Además, tiene un currículum enorme, ¿no? Pues ha sido también director de la Escuela de Maestría de la Real Federación Española de Tenis. Ha sido director técnico de la Federación de Tenis de la Comunidad Valenciana. Está titulado como profesor nacional de tenis por la Real Federación Española de Tenis y fue capitán de los equipos nacionales junior de España. Con lo cual, pues yo creo que es, ya os digo, una persona que tiene un bagaje y una experiencia y un conocimiento altísimo y seguro que nos va a ser muy interesante escucharlo. Con lo cual, nada, te dejo ya, Miguel, simplemente recordar que hará una exposición y luego después de la exposición, igual cualquier duda, lo vamos comentando. ¿De acuerdo? Muy bien. Nada, Miguel, adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues ahora que se ha ido Alberto, ya tenemos distancia social, me han dicho que puedo quitarme la mascarilla. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a vosotros por asistir aquí presencialmente y a todos los que nos están viendo en la presentación virtual. En primer lugar, como es habitual, pues yo también quiero agradecer a la Universidad Politécnica de Valencia, a la Cátedra del Deporte, al Máster de Gestión que estáis cursando muchos, por su invitación a todas las personas, a César, a Alberto, a José, a José, a Carlos, a todos, porque realmente estas iniciativas son importantes porque nos mantienen al día. Ahora más que nunca, la educación, la formación, la formación continua es fundamental para estar a la última en un contexto, en un ambiente tan cambiante. Me han pedido hablar del panorama internacional, de la situación internacional del tenis en el mundo desde una perspectiva global que es a lo que yo me dedico, como ha dicho Alberto, trabajo en la Federación Internacional de Tenis y a veces mucha gente no sabe lo que es, pues es como la FIFA, pero en tenis. Nosotros tenemos 210 países miembros y el departamento nuestro se llama de Integridad y Desarrollo. Y fundamentalmente yo trabajo en el área de desarrollo y dentro del área de desarrollo trabajo en los proyectos de participación, es decir, de masificación, y en los proyectos de formación y de educación. Prácticamente toda mi vida me he dedicado a, como decía Alberto, a trabajar con entrenadores, pero ahora también estamos trabajando con jugadores, trabajando con padres, trabajando con directivos, en cuestiones de formación, de capacitación, de certificación y también en temas de masificación. En esta intervención, pues voy a hacer una pequeña introducción, una breve introducción y luego hablaremos de algunos temas que a mí me parecen fundamentales y que creo que es importante cuando estamos hablando desde una perspectiva global, tenerlos muy en cuenta. Vamos a hablar de temas de innovación. Y muchas veces es importante pensar cómo estas grandes palabras las puedo aplicar yo en mi medio, en mi contexto, que a lo mejor no es el contexto internacional, ni siquiera es el contexto nacional, ni el regional, es un contexto local. Vamos a hablar también del tenis profesional, el deporte profesional, que es el que normalmente siempre estamos acostumbrados a escuchar. Pero una parte de la presentación va a ser también de lo que yo trabajo, que es el tenis de participación, el tenis de masificación. El tenis que vemos ahí todos los días, de la gente que juega en las pistas, en los clubes, en los polideportivos, en los parques, en donde sea, pistas privadas, donde sea. Luego de aspectos también que se habla poco, por ejemplo, de aspectos de igualdad. El tenis es uno de los deportes más igualitarios, y luego os opcionaré algunas cifras. Como os digo, también de temas de educación, de investigación, y de las propuestas nuestras, que son para nosotros apuestas estratégicas de futuro, que están relacionadas con la digitalización. Pero claro, si esta invitación a dar una charla, pues me la hubieran hecho hace un año y medio, no estaríamos hablando de la pandemia del COVID y de cómo nos ha afectado a todos. El otro día, hablando, comparábamos la pandemia con una situación que tú tienes en un partido de tenis, es cuando el contrario te hace un golpe que tú no esperabas. Y además un golpe muy fuerte y muy difícil de devolver, y completamente inesperado. Y entonces tú estás en el otro lado de la pista, y ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues como veis ahí, lo primero es reaccionar. ¿Con qué? Con lo que tengas. Y si eso lo aplicamos a lo que ha pasado en la sociedad, a lo que ha pasado en el deporte, a lo que ha pasado en el tenis, eso es lo que todos hemos tenido que hacer, hemos tenido que reaccionar. Y para reaccionar, una forma fundamental es adaptarse. Nos hemos tenido que adaptar a cosas que no estábamos preparados, ni siquiera habíamos pensado ni soñado en qué íbamos a hacer. Y una manera fundamental de adaptarse es hacer cosas nuevas. Es decir, innovar. Y solo de esa manera, cuando uno reacciona, cuando uno se adapta, cuando uno innova, es cuando uno puede progresar, que es en la etapa que estamos ahora. Estamos aún metidos en esta situación sin precedentes, pero estamos yendo para adelante, poquito a poquito, yendo para adelante. Y eso es lo que está haciendo la sociedad, lo que está haciendo el deporte, y lo que hoy veremos como está haciendo el tenis. Y unos han ido más para adelante que otros. Ha habido gente, de hecho esta semana y la anterior han pasado dos cosas, en el tenis, en el ámbito local, muy interesantes. No sé si sabéis que Carlos Alcalá, que es un jugador que es una de las grandes progresas del tenis, pues ha entrado entre los 100 mejores. Y la verdad es una noticia tremenda, porque desde la época de Nadal no teníamos esta noticia. Pero ahora os pongo este vídeo, si lo podemos ver. No sé si habéis visto esto, y no sé si sabéis de quién se trata. Pero estamos hablando casi de un veterano, que es Paula Andújar contra otro veterano. Y aquí resulta que Andújar tuvo la victoria de su vida. De hecho alguien decía que por lo menos le podrá contar a los nietos que le ganó a Cedrero. Y no creo que muchos lo puedan contar. Y es un ejemplo de cómo Pablo ha sabido reaccionar, ha sabido adaptarse, ha sabido innovar, y encima está tirando para adelante. Y está jugando probablemente el mejor tenis de su carrera. Y así, el tenis ha tenido que adaptarse de una manera prácticamente que hasta hemos tenido que limpiar cada pelota que jugábamos. Que limpiar cada pelota que jugábamos para asegurar las medidas sanitarias y para asegurar una práctica saludable. Y de hecho, se han tenido hasta que jugar torneos del Grand Slam, que a veces son los cuatro torneos, el Roland Garros, Australia, Wimbledon y el Open de Estados Unidos. Esta es una foto de una prueba de silla de ruedas del Open de Estados Unidos con el estadio, el Louis Sapson, completamente vacío. De hecho, más gente en la pista que en las gradas, si cuentas a los jueces de silla y a todo el mundo. Y hoy estábamos hablando en la comida, lo duro que es para un jugador profesional jugar con un estadio cerrado, vacío. Porque, estábamos comentando, los jugadores juegan para el público. Juegan para ellos, pero también juegan para el público. Y esto ha sido duro, pero ha habido que hacer burbujas, ha habido que hacer unos esfuerzos tremendos. Estamos hablando con organizadores de torneos del esfuerzo que supone, porque los jugadores viajan de un lado a otro del mundo. Ya digo, no solo en el tenis, sino en otros deportes, pero el tenis en este caso, el tenis profesional, se ha adaptado. Y de hecho, se ha adaptado promulgando unas reglas en ocasiones bastante estrictas. Aquí, ahora, vamos a ver un vídeo de la Asociación Argentina de Tenis. Muy interesante, como veréis ahora. Para un desarrollo seguro de la actividad, aconsejamos seguir estas instrucciones. Previamente, hacé tu reserva de cancha de forma online o telefónica. Asistí a las instalaciones por tus propios medios, respetando el distanciamiento social y el uso de barbijo. Llegá cambiado con el tiempo justo y con la menor cantidad de objetos posible. Ingresá a la cancha respetando la distancia social con tu contrincante y acomódense en bancos separados. Una vez dentro de la cancha, pueden sacarse el barbijo. Limpiá tu calzado antes y después de la práctica. Desinfectá el material personal de juego y cualquier otro material auxiliar. Tené en cuenta lo siguiente. Cada jugador tocará con sus manos únicamente las pelotas identificadas con una marca propia. Para pasarle las pelotas a tu contrincante, usa la raqueta o pies. Recomendamos evitar los cambios de lado. De hacerlo, cruza por el lado opuesto de tu adversario. Para la clase esencial, respetamos las mismas pautas que en el tenis recreativo. Esta deberá ser de uno o dos alumnos con un profesor o profesora. Una vez finalizado el juego, higienízate las manos, la raqueta y colocate el barbijo antes de retirarte. Ante cualquier síntoma de COVID-19, comunícate con la autoridad competente. Recordá que no se gana ni se pierde ningún partido durante este tiempo. Simplemente se trata de volver a hacer algo que amamos. Es decir, que prácticamente todas las federaciones han puesto alguna serie de pautas, de recomendaciones, de medidas para una práctica lo más saludable y lo más segura posible del tenis. Estas que veis aquí en esta diapositiva son de la Real Federación Española de Tenis en la fase primera. Y entonces se pasaron a todos los clubes y se compartieron con todos y han sido aplicadas durante todas las fases. Lo mismo que veis ahí en la fase segunda. También unas medidas que realmente ayudaron, como veremos luego, a esa reacción del tenis y a poner el tenis a un nivel que afortunadamente nos ha ayudado mucho. Aquí tenéis también las de la Asociación Argentina. Es decir, que muchas eran similares e incluso se pasó información entre distintas federaciones. Por ejemplo, aquí veis unas muy interesantes de la Federación Americana de Tenis, de la USDA, la Federación Americana de los Estados Unidos, también publica su información en castellano. Porque es un tema muy importante porque el español es la segunda lengua en Estados Unidos y ellos están poniendo toda su información en castellano también, lo cual es realmente muy importante. Un aspecto fundamental es la idea de que el tenis, por su estructura de juego, mantenía la distancia social. Como veis ahí, hay 15 metros entre jugadores y eso es un tema que nos ayudó a transmitir a todas las federaciones, a todos los clubes, que si se mantenía la distancia social, si seguían las pautas, pues se podría practicar el tenis y de hecho en muchas ocasiones ante autoridades sanitarias pues se hacía este tipo de reclamaciones o este tipo de afirmaciones que han sido bastante efectivas en todos los casos. Siendo así que algunas organizaciones, como veis aquí por ejemplo una organización médica de los Estados Unidos en Texas, veis la flecha ahí arriba, pues consideraba que el tenis era de las actividades más saludables, de los deportes con menor riesgo posible. Otra que os paso aquí es de una fuente combinada del New York Times, también de la agencia Reuter y de otras que, como veis ahí a la izquierda del todo, pues el tenis también aparecía como por el hecho de mantener la distancia social, pues una actividad que por lo menos en la medida de lo posible era menos arriesgada que otras actividades. Siguiendo con el tenis profesional y desde el punto de vista de la ITF, es importante saber que la ITF es la encargada también de organizar el evento olímpico de tenis en los Juegos Olímpicos. Como sabéis, el año pasado se pospusieron los Juegos Olímpicos de Tokio, la esperanza de todos es que se celebren ahora y de hecho se van a celebrar con unas medidas de seguridad tremendas y con un esfuerzo por parte de la organización y por parte de los participantes realmente tremendo también. ¿Y por qué es tan importante para las federaciones internacionales como la nuestra, por ejemplo, que se celebre en los Juegos Olímpicos? Porque cuando se celebran los Juegos Olímpicos hay unos derechos de retransmisión deportiva. Esos son los derechos de televisión, derechos de radio, derechos que pagan esas cadenas al Comité Olímpico Internacional. Y después el Comité Olímpico reparte ese dinero entre los deportes. Que se celebren o no se celebren los Juegos Olímpicos implica que haya o que no haya dinero para los próximos cuatro años. Ya no solo para las federaciones, también para los comités olímpicos nacionales. Por lo tanto, es fundamental que se celebren y en eso estamos. De hecho, hace menos de dos semanas la organización de los Juegos Olímpicos de Tokio mandó a todas las federaciones internacionales unas guías. Unas guías de comportamiento, unas guías de actuación, unas políticas que hay que seguir, tanto para deportistas como para entrenadores, como para personal de acompañamiento. que hay que realmente respetar para evitar problemas. Y de hecho, en esas guías, ellos estaban incluyendo también los horarios y las fechas de entrada y de salida de Tokio dependiendo de los deportes. Así como antes decían, bueno, tú puedes venir cuando quieras, te vas cuando quieras, no hay ningún problema. Ahora no. Ahora incluso, ¿cuándo tiene que llegar? ¿Cuántos días tiene de entrenamiento? Si pierden la competición, ¿cuándo se tiene que ir? Es decir, que es llegar, jugar, lo que sea y fuera. Va a ser un reto muy grande, pero es la única manera que hay que de verdad se celebren los Juegos que son tan importantes para muchos deportistas y para muchos deportistas. Imaginemos que deportistas están cuatro años preparándose para los Juegos, que el año pasado se los cancelan un año más y esperemos que se celebre. Siguiendo con el tenis profesional, pues el segundo evento más importante para la ITF es la Copa Divis. Como sabéis, hace dos años se celebró en Madrid con el nuevo formato y ganó España. El año pasado se suspendió la edición y este año está previsto que se celebre de nuevo, que se celebre de nuevo con algunos cambios, sobre todo en sede. Porque hay dos sedes, además de Madrid, está Innsbruck y está Turín. Hay seis grupos, como veis ahí. Primero se juega formato liga, luego se juega formato eliminatoria y los vencedores se juntan luego todos en Madrid. De esta forma, lo que se hace es que se favorece primero que haya más público y también se favorece que los horarios no se alarguen tanto como se alargaron en la primera edición. De nuevo va a ser un reto porque va a haber tres sedes, tres países diferentes, los jugadores van a tener que viajar de un lado para otro, pero esperemos que para las fechas que son entre noviembre y diciembre, pues la situación haya mejorado considerablemente. Y, bueno, digamos que tenemos, bueno, estamos confiados en que se pueda hacer. Otro aspecto importante es una competición que ya existía, que era la Fed Cup y ahora se llama la Billiging King Cup. Y en este caso ha sido un ejemplo de innovación porque ha unido fuerzas con esta empresa de videojuegos que se llama Tennis Clash y os he puesto este vídeo para que veáis cómo... Realmente ahora con el auge de los esports, pues muchos deportes lo que estamos intentando es, bueno, pues acercarnos a todas estas nuevas modalidades que son fundamentales. Y dentro también del tenis profesional, otra cosa que quería compartir con vosotros es que cuando surgió toda la cuestión de la pandemia y se suspendieron todos los torneos profesionales, una cosa que hay que entender es que el tenis es bastante diferente a otros deportes, por ejemplo, como de equipo, en el que los jugadores son asalariados de clubes y haya o no haya competición, tienen su salario. En el caso del tenis es diferente. Los jugadores son, digamos, autónomos y los jugadores lo que hacen es que ganan dinero por los contratos que puedan tener de publicidad, de patrocinio, de lo que sea, y también ganan dinero por los resultados que tienen las competiciones. Si no hay competiciones, no ganan dinero. Entonces, ¿qué ocurre? Que todo el mundo del tenis se unió, los cuatro grandes LAM, junto con la ATP, la VTA y también la ITF, y básicamente lo que crearon fue una gran bolsa de ayuda económica, no solo para los jugadores, también para los entrenadores, con ventajas de asistencia a cursos y servicios gratuitos, que lo que hizo fue paliar en esos momentos iniciales, cuando se suspendió completamente la temporada profesional a todos los niveles, en la situación tan drástica que tenían. Y aquí, como veis, son dos noticias en las que sí que es cierto que los distintos grupos de interés del tenis mundial se unieron para trabajar en conjunto. Y de hecho, por ejemplo, la ITF junto con la VTA, la VTA es la Asociación de Mujeres Tenistas, es la organización que organiza y realmente lleva a cabo todo el tema del circuito profesional femenino, pues acordaron dar, respetar la asignación de puntos a las jugadoras debido a la situación de COVID. Y eso es algo muy importante porque supuso una protección en el ranking, en la clasificación. Pues claro, si no juegas, pues normalmente los jugadores bajan de ranking. Entonces, esto fue un tema muy interesante que ayudó mucho, ayudó mucho a que las jugadoras tuvieran más confianza en lo que tenía que venir. Os he copiado esto también porque me parece muy interesante. Aquí veis una tabla en la que aparecen los distintos test de antidopaje desde el año 2008 que ha hecho la ITF. La ITF se encarga de hacer los test antidopaje en el tenis profesional masculino y femenino y también en silla de ruedas. Y como veis, han ido subiendo gradualmente hasta 2019 y en 2019, pues obviamente se observa un bajón, básicamente porque se suspendió la temporada. Ahora, en 2021, están volviendo a jugar partidos y por lo tanto están volviendo a haber controles antidopaje, pero esto es un claro ejemplo de cómo la competición profesional se vio afectada. A un nivel ligeramente inferior, también hablando de profesionales, hablamos de lo que se llama el circuito de futuros o también el circuito de challengers. Son los torneos que están justo por debajo de los torneos del ATP Tour o del VTA Tour o incluso los torneos de Grand Slam o la Copa Avis, etc. Y en el año 2020 aún se pudieron organizar unos cuantos torneos, como por ejemplo ahí veis un país como Túnez, que pudo organizar un número considerable de torneos. Hubo jugadores, que son jugadores que normalmente están empezando sus primeras etapas profesionales y en este caso ahí veis la foto de Carlos Alcaraz, que en aquel tiempo, hace un año y medio, estaba jugando este tipo de torneos y realmente de los 500 torneos masculinos y 500 torneos femeninos que se organizan al año en todo el mundo, se pudieron organizar alrededor de unos 150 aproximadamente. Es decir que el golpe fue duro, pero gradualmente se han ido organizando cada vez más y ahí veis en esta infografía la situación en aquella época. Hemos hablado de tenis profesional, vamos a hablar ahora de participación, de desarrollo, de promoción, de tenis de masa. No sé si alguien puede reconocer dónde es eso. ¿Qué ciudad es? No tan cerca. Eso es Buenos Aires. Y lo que está al fondo es el obelisco. Y entonces esto es un ejemplo de cómo nosotros en colaboración, por ejemplo, con la Asociación Argentina de Tenis, en este caso, pues hacemos programas de llevar el tenis a la calle. Es, digamos, pues un programa fundamental, un aspecto muy importante de cómo para nosotros es fundamental fomentar el desarrollo, la participación y el tenis de masas. Y quiero compartir con vosotros ahora un vídeo, porque yo hace seis años, yo trabajaba en educación y hace seis años empezamos con la cuestión de participación y tuvimos una reunión con el responsable de marketing de la Asociación Internacional de Tenis. Y yo le pregunté, ¿tú crees que nos puedes ayudar a que haya más gente que juega al tenis en el mundo? Y él me dijo, bueno, ¿cuánta gente juega al tenis en el mundo? Y yo le dije, pues mira, la verdad es que no lo sabemos. Y me dijo, ¿y más o menos cuántas pistas de tenis hay en el mundo? Y yo le dije, pues mira, ese dato tampoco lo tengo. Y dice, ¿y entrenadores más o menos? ¿Sabéis cuántos hay? Y yo le dije, pues fíjate que eso tampoco. Y entonces yo le dije, ¿y nos podrás ayudar? Y el tío le dijo, pues fíjate que no te lo podré decir. Entonces, claro, fue una lección de decir, si yo no sé de dónde parto, si no sé lo que tengo, cómo puedo pedir ayuda y los que a lo mejor me puedan ayudar, ¿en qué me van a ayudar? Si no sé nada. Afortunadamente ahora ya sabemos cosas. Y ahora os las compartiré. Pero antes me gustaría enseñaros este vídeo para que veáis que obviamente es bastante diferente al que hemos visto antes de... Al que hemos visto antes de Federer y Pablo Andú. Estos chicos están jugando en una pista de tenis. Sí, es una pista de tenis y tiene red ahí al final. Porque la hemos enviado nosotros. Y en un país africano que igual a lo mejor no es ni lo habéis escuchado. Se llama Eswatini. Si lo usan en internet está en el sur de África. Y es uno de los 150 países que nosotros ayudamos con material, con raquetas, con pelotas, etc. Lo que os decía yo antes de cuando hablábamos de cuánta gente, pues afortunadamente ahora sabemos cuánta gente hay en el mundo. Sabemos que hay alrededor de unos 87 millones de jugadores de tenis en todo el mundo. Entonces, por lo menos ya tenemos una idea de cuántos hay. Ya nos podemos comparar con otros deportes. Y ya sabemos si necesitamos tener una visión de lo que queremos hacer en los próximos años, de una estrategia de futuro, como luego os comentaré, pues la podemos hacer también. Pero además tenemos datos muy importantes que nos informan nuestra estrategia. Es este, por ejemplo. Casi el 40% de esos 87 millones de jugadores están en Asia. Entonces, ¿dónde está el futuro? En Asia. A lo mejor el presente está en otro sitio, pero el futuro está en Asia. ¿Eso qué significa? Que tienes que empezar a invertir ya. No puedes esperarte. Tienes que empezar a invertir ya y de hecho en eso estamos haciendo. Pero hay otros datos muy importantes. Por ejemplo, este. El 60% de los jugadores profesionales están en Europa. Entonces, eso también es un tema importante. ¿Por qué? Porque la participación, el desarrollo, la masificación está en Asia. Los jugadores profesionales están en Europa. Entonces, nosotros como Federación Internacional tenemos que ver exactamente de manera estratégica cuáles son las directrices para ver de qué manera afrontamos el reto de ayudar a Asia, pero también no dejar abandonados a otros continentes y también intentar que haya más jugadores profesionales en otras partes del mundo. Por ejemplo, hemos tenido datos también. No sé si tomamos preguntas ahora o al final. ¿Prefieres? Al final. Vale, perfecto. Entonces, por ejemplo, estos son datos que recibimos hace menos de un mes y es un estudio que se hizo en Estados Unidos. Afortunadamente, en Estados Unidos tienen estudios muy interesantes sobre práctica de tenis y para nosotros son muy buenas noticias. El COVID ha supuesto que hay 4 millones más de jugadores de tenis en Estados Unidos de un año para otro. Entonces, ¿por qué es importante? Porque en Estados Unidos es un mercado muy importante. Compran raquetas, compran material, compran tal, alquilan. Por ejemplo, aquí veis también, por ejemplo, que la participación ha subido un 22% en Estados Unidos. Ahora lo que os voy a pasar son datos de Estados Unidos porque son los que tenemos más actuales. Estamos recogiendo ahora datos de 41 países y os diré por qué, cuál es la razón. Como veis ahí también, en Estados Unidos nos dicen que hay 250.000 pistas de tenis. Los datos que tenemos nosotros de 210 países es que hay alrededor de medio millón de pistas de tenis en todo el mundo. Es decir, que Estados Unidos tiene la mitad de pistas que hay en todo el mundo. Eso también para nosotros es un reto porque necesitaríamos que hubiera también muchas pistas de tenis también en Asia. Luego, otro tema importante es el tema de los entrenadores. Ellos hablan que tienen 17.000. Nosotros sabemos que hay en todo el mundo alrededor de 165.000 entrenadores. Entonces, podemos empezar a hacer 87.000.165.000 entrenadores, medio millón de pistas de tenis. Podemos empezar a elaborar estrategias de cómo tener más entrenadores en más países, más pistas, acceso, etcétera. Los datos nos permiten hacer eso. Nos permiten hacer eso. Y lo que os estaba diciendo también, por ejemplo, es que hay un 2% de subida en ventas de pelotas de tenis en Estados Unidos. La venta de pelotas de tenis, la venta de raquetas, como veis ahí también, son indicadores importantes. Un dato que también para nosotros es importante es que se están vendiendo muchas raquetas y muchas pelotas para iniciantes, para niños pequeños. ¿Por qué? Porque los padres no quieren llevarlos a deportes de equipo, deportes de contacto. Entonces, los fabricantes tienen que estar atentos para fabricar más raquetas de ese tipo, más pelotas rojas, naranjas, ese tipo de cosas. Entonces, digamos que los datos informan la estrategia. Si no tienes datos, pues vas ahí dando palos de fiel. Y luego, tema de fans, por ejemplo, que es un tema muy importante de aficionados, de visitas, cómo crece. Es algo que realmente, incluso en tiempo de COVID, ha habido este repunte. Os comparto aquí unos datos de Canadá, que también llegaron después de los de Estados Unidos. Canadá también nos ha, como veis ahí, un incremento en el número de raquetas vendidas, comparado con años anteriores. Buenas noticias también, porque Canadá es un mercado bastante relevante. ¿Cuál es nuestro reto? Tener datos de mercados que son muy importantes para nosotros, pero no están acostumbrados a tomar los datos. Por ejemplo, China, por ejemplo, Brasil, por ejemplo, la India, no tienen una cultura de toma de datos. Ahora estamos tomando datos de 41 países porque hay otra cosa que hemos averiguado que es muy importante para nosotros. De esos 87 millones de jugadores, esos 77 millones de jugadores, el 99% vienen de 40 países. Y hemos dicho que hay 210 países en el mundo. Entonces, obviamente, tenemos un reto de distribución. Tenemos un reto de distribución. Bien, es decir, que como conclusión, sí que podemos decir que ha habido un boom del tenis en la participación durante este tiempo de COVID. Y no lo decimos nosotros, este es un artículo de la revista Forbes, que han tomado datos y habla de Estados Unidos, habla de Canadá. Como veis, la ha hecho Bruce Lee. Entonces, bueno, es un tema importante. Pero también en España. Yo os doy una visión internacional, pero he encontrado esta noticia de España, del tenis madrileño. Es decir, que sí que parece que también, y hablando con colegas, hablando con directores de club, hablando con directivos, sí que parece que hay una, digamos, una mayor afluencia a las escuelas de tenis, a las pistas, etc. Hemos hablado de participación y ahora vamos a hablar de igualdad. No sé si habéis visto esta película. Si no la habéis visto, os la recomiendo. Porque va de tenis. Y es una película histórica. La persona que está a la izquierda, la chica, que es una actriz muy conocida, ella hace el papel de una gran leyenda del tenis mundial, que se llama Billie Jean King. Y Steve Carell, que es el de That's What She Said, pues hace el papel de un jugador veterano que se llamaba Bobby Riggs. Y en los años 70, se apostaron, apostaron a que ella le ganaba a él. Y esa es la película. Y básicamente eso que fue. Eso fue un aldabonazo tremendo para la igualdad en el deporte en general y en tenis en particular. Porque Billie Jean King es una activista de igualdad en el deporte, en el tenis, y es una película realmente muy interesante. Y con la figura de Billie Jean King, la Federación Internacional del Tenis, por ejemplo, ha lanzado una estrategia que se llama Advantage All, ventaja para todos, en la que está haciendo programas de liderazgo para mujeres directivas y también para entrenadoras, para que accedan a posiciones de mayor responsabilidad. Y también, por ejemplo, estudios como este, que habla de la calidad, de cómo se trata el género en los medios de comunicación y sobre todo aplicados al tenis. Es decir, que hay un trabajo importante ahora, una atención muy, muy, muy importante en todo el tema de lo que es la igualdad. Y como os decía yo antes, otro dato que tenemos de esta encuesta de participación es que de los 87 millones de jugadores de tenis que hay en todo el mundo, el 45% son mujeres. Y eso, no hemos encontrado otra estadística de otro deporte que sea tan igualitario. Pensad en otro deporte y casi todos los deportes se van hacia un lado o hacia otro. Si piensas en gimnasia rítmica, es algo obvio. Y si piensas a lo mejor, no sé, en rugby o esto, pues también es algo obvio. Es decir, que también es una ventaja que nosotros tenemos, pero no nos tenemos que dormir en los laureles y tenemos que seguir trabajando. Bien, otro aspecto es la educación. La pandemia ha supuesto un boom en la educación y en el caso del tenis tuvimos a muchos entrenadores en casa sin saber qué hacer. Y afortunadamente nosotros en ese momento estábamos implementando una plataforma, una plataforma de formación, de educación. Y lo que hicimos fue ponerla gratuitamente al servicio de los entrenadores. Y aquí hay un vídeo en el que explica más o menos cómo es la plataforma. Porque da formación a entrenadores y también a padres, también a jugadores y también a directores. En este momento está en cinco lenguas. Tenemos más de 150 cursos que disponer. Son todos muy cortos. En formato TED. En formato TED. Y además, la verdad es que ahora en estos momentos, aquí hay otro vídeo ahora que podemos ver también con más detalle. Tenemos unos 150.000 usuarios, de los cuales unos 50.000 están registrados. Y entonces vais a ver un poco ahí las distintas partes que tiene la plataforma. Es una plataforma gratuita. Se llama ITF Academy. Todo el que esté interesado puede entrar, puede registrarse, puede empezar a hacer los cursos. Cada curso son 20 minutos y te da un diploma. ¿Y por qué lo estábamos hablando de la comida? Nosotros antes teníamos una página web que resulta que poníamos presentaciones de una hora y la gente a los cinco minutos se apagaba y se iba. Ahora tenemos cursos de 20 minutos y la gente los acaba. Son cursos interactivos, preguntas-respuestas muy fáciles. No están hechas para entender. Están hechas para informar, para educar el que quiera, para certificarse o para hacer formación. Y es algo muy importante para padres, para jugadores también. Y los temas no son técnicos únicamente. Tenemos temas de ética, de salvaguarda, de gestión, de psicología, incluso de preparación física en general. Es decir, hay muchos temas y obviamente también temas de tenis. Por tanto, ahora podemos hacer esa transición desde la educación a la investigación. Fijaros aquí, este es un capítulo de un libro, de una charla de cómo durante la pandemia se han proporcionado servicios educativos a jugadores de tenis jóvenes. Es decir, que también la pandemia lo que ha traído es un gran volumen de estudios y de investigación, que es un tema realmente muy importante. Aquí, por ejemplo, veis dos ejemplos de artículos sobre tenis profesional y la pandemia. Los de la izquierda. El de arriba de la derecha es sobre jugadores amateurs. Y el de abajo es uno que nosotros hicimos sobre entrenadores y COVID. Y eso está publicado, el nuestro, hace menos de dos semanas. Es decir, que realmente sí que se ve que hay actividad también desde la investigación. Y eso nos está ayudando mucho a saber más. ¿Qué les ha pasado a los deportistas durante la COVID? ¿Qué les ha pasado a los entrenadores? ¿Qué es lo que están haciendo? Es decir, hay realmente unas perspectivas de investigación muy interesantes. Y de investigación pasamos a digitalización. Probablemente el proyecto más importante que tenemos, que se llama el World Tennis Number. El World Tennis Number es un proyecto de elaboración de una clasificación mundial internacional parecida a un handicap de golf, en la que puedan entrar esos 87 millones de jugadores que yo os decía. Entonces, vamos a ver un vídeo en castellano en el que se explica más o menos qué es este World Tennis Number. Este es un proyecto que probablemente hace años no se podría hacer porque ahora tenemos la tecnología, sobre todo tenemos los algoritmos que nos permiten recoger todos los datos de todos los partidos y poder tratarlos para sacar las clasificaciones. Y estamos trabajando con la Federación Inglesa, con la Federación Francesa, con Estados Unidos, Español. Tenemos más de 120 países ahora que están proporcionando los datos sobre cualquier partido, no solo los profesionales, pero que como os digo, el interés es para todos, para todo el mundo, no importa el nivel que tengan. También es una herramienta gratuita con acceso a web, app, y es un ejemplo de digitalización, de innovación, de aprovechar la COVID para intentar avanzar avanzar en programas que era realmente un reto para nosotros y por eso creo que es interesante compartirlo para que veáis cuáles son nuestras estrategias de futuro, qué es lo que estamos ahora ocupados y qué es lo que realmente necesitamos, pues seguir progresando y sacar para adelante. Cooperamos con empresas, por ejemplo, aquí hay una que tiene un sistema de seguimiento de los partidos en tu móvil con los datos, te cantas y la pelota está adentro o fuera y es simplemente un móvil. No necesitas ni cámara, ni historias, ni nada. Pones el móvil en la valla detrás y te lo saco. Es gratuita además. O sea, que es que las cosas van... Pero yo creo que ahora, y lo he dejado para el final a Drede, ahora viene lo mejor. Por lo menos lo que a mí más me gusta. Y mirad, os voy a compartir algunas digitalización e innovación. Algunas cosas que están haciendo algunas federaciones, por ejemplo, la Federación Australiana de Tennis. Tennis Australia para mí es la Federación Puntera en Innovación. Durante el año pasado sacaron ese sistema, que es durante las retransmisiones de partidos, ellos intentan saber cuál es el estado de ánimo de los jugadores. Claro, no pueden poner un micrófono, no pueden parar y preguntarle. Entonces, ¿qué hacen? Desarrollaron un algoritmo de seguimiento de las emociones a los jugadores. Y básicamente se trata de esto. Este es el vídeo, vamos a verlo ahora. Y básicamente lo que hace es que controla cuál es la expresión de los músculos faciales. Y el algoritmo te dice de qué talante está Federer y Nadal. Y luego te dice esto. ¿Cuál es el perfil emocional predominante? Si está enfadado, si está simplemente molesto, si está ansioso o si está a tope, o si está concentrado, o si está neutral. Y luego eso lo relacionan con la probabilidad de ganar los puntos. Este, obviamente, es un ejemplo de tecnología, de innovación, de digitalización, aplicado al altísimo rendimiento, pero también aplicado a los fans, a los aficionados, porque te hace la experiencia mucho más atractiva. Ya hace años, y aquí vemos este vídeo también, unos compañeros de Argentina hicieron esto también. Igual a vosotros, como estáis en el Politécnico, os gustará. Entonces, lo que ocurre aquí es que, obviamente, te proporciona una cantidad de datos tremenda, que hasta puede llegar a la parálisis por análisis, pero puedes ver que exactamente la tecnología, pues ahora prácticamente puede hacer casi todo. Y fijaros, si puede hacer casi todo, que hasta da miedo. Esto es lo último que también ha sacado Tenis Australia, que es la predicción de los golpes del tenis. ¿Qué significa? Significa que el vídeo, mediante inteligencia artificial y algoritmos, etc., predice dónde va a votar la pelota antes de que vote. Entonces, ahí tenemos un vídeo también, que lo vamos a ver. Y eso es lo que hace. Hay una cuadrícula, lo veis en este lado, y en rojo es donde la máquina piensa que va a votar la pelota. A veces se equivoca y otras veces se acierta. ¿Qué es lo que está pasando? Que cada vez se acierta más. ¿Por qué? Porque va aprendiendo. Va aprendiendo. Y en eso es lo que también están trabajando. Es decir, es una forma, pues obviamente, de utilizar la tecnología y la digitalización al servicio de los aficionados, de los deportistas. Pero probablemente a mí la innovación que más me interesa es esta última, que quiero compartiros. Es un vídeo, no es muy largo. Está en inglés, pero como creo que todos entendéis. Y ya veréis de lo que trata. Habla de que más de medio millón de australianos tienen problemas de oído. De vista, perdón. Lo pueden ver. Morris Gleeson is sitting in front of a large window of greenery. Tengas, sadly, hasn't been anywhere near as accessible as I would like. Sandra Knight is sitting on a yellow couch. I'm not a great watcher of sport because I can't see where the ball is. Carla Petronjevic is wearing her junior tennis shirt and plays with a tennis ball. She is sitting with her mother, Jelena. So my dad has to commentate for me and he finds it tiring sometimes because I can't see who's serving or the ball or the points. Vale, tiene que decir lo que pasa en el partido a la nena porque la nena no puede ver la pelota. Y este dice que le gusta el tenis pero que no, no lo puede ver. Lo tiene que tenerla. Espera que venga algo. En 2021, Tennis Australia, Monash University and AKQA came together to develop a new way to improve access to the Australian Open for people with visual impairments. El objetivo es hacer que disfrutaran del Open de Australia. La gente que no ve. Nosotros utilizaron el Hawkeye, ¿no? El ojo de alcohol. Eso lo construyó nosotros. We use Hawkeye data for our system and what we get from Hawkeye is the 3D position of the ball and the players during the gameplay. Tú ves lo que te da Hawkeye, los jugadores, la pelota, está adentro, se está fuera y por qué lado le pegan. ¿Cómo le pegan? ¿Cómo le pegan? And we take that data and we turn it into 3D audio. Lo pasan a audio en 3D. Action Audio logo animates in. Action Audio contains a wealth of information from blind and low vision sport fans to understand what's going on on the court. From ball position, and the greatness that you can draw. So what does this audio It's just as connected to your house to the target, Gracias. Pero puede ver la pelota y ya no le tiene que preguntar a su papá si han pegado de derecha otra vez. Por eso digo que para mí este es el mejor ejemplo de cómo una tecnología, una innovación está puesta al servicio de la comunidad. En este caso al servicio de un fin mayor que es la inclusión y el facilitar el acceso a gente que son apasionados del tenis. Como veis la nena esa, pues a esa nena le encanta el tenis y en eso estamos. Y ya para concluir, pues resumir las ideas. En un mundo globalizado los retos son diferentes, pero creo que tenemos que ser optimistas porque nos dedicamos al deporte y el deporte es algo muy saludable, muy divertido y muy necesario para la gente. Desde una perspectiva mundial, el desarrollo, la participación son fundamentales porque es un derecho para que la gente haga más deporte, en el caso nuestro el tenis. Y todo ello va acompañado de otros aspectos como la formación, como la educación, como la certificación, la formación continua que son fundamentales y que tienen que apoyarse en unos pilares que ya hemos comentado. La innovación, la digitalización, todo lo que tenga que ver con la inclusión y la igualdad de género. Es decir, todos los aspectos que con una buena base de investigación y práctica, pues harán que seamos más eficientes en nuestra gestión. Y bien, eso es todo. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias. Muchísimas gracias. No, el circuito profesional se juega más normalmente en Estados Unidos, sobre todo el masculino y el femenino. Lo que sí que ocurre es que si tú lo comparas, todos los torneos profesionales en Europa hay más competición profesional. No del circuito profesional superior de ATP y UBTA, pero en general sí, si lo comparas con todos los torneos, incluyendo los futers, incluyendo incluso los juniors. Entonces, también otro tema importante es que en Europa hay más tradición de organizar torneos, más tradición de club, el nivel de juego en general es superior. Bueno, y eso es así. Entonces, tenemos que trabajar para que también en otros países del mundo suba el nivel de jugadores profesionales. Es muy importante. ¿Alguna consulta más? ¿Alguna consulta más? ¿Alguna pregunta? Pero tú estás hablando a lo mejor del ranking ATP-VTA. Bueno, no sé exactamente las intenciones del ATP. Lo que sí que sé es, como hablábamos antes con la VTA, es que ha habido rankings adaptados por el tema del COVID. Eso sí que ha habido. Y, obviamente, está claro que no os olvidéis que la ATP y la VTA, las decisiones que se toman, hay un consejo, que hay una parte que son los torneos y otra parte es el consejo de jugadores. Es decir, que los jugadores, es un sindicato de jugadores. Es decir, que ahí tienen también su opinión. Entonces, yo creo que estoy seguro que cualquier medida, de hecho, nosotros hemos tenido entrevistas con ellos, para proteger todo este aspecto con los jugadores, seguro que la estarán estudiando. ¿Cuáles creen que serían los pilares básicos para que un club de tenis, para una mejora del club? Hombre, fíjate, yo creo que un club de tenis, independientemente de lo grande que sea, debe tener una estructura sólida. Imagínate que hablemos de un club que tiene dos pistas o un club que tiene 22 pistas, me da igual. Debe tener una estructura sólida. Y toda estructura sólida se empieza por la base. Por lo tanto, tú necesitas una buena escuela de base. Una buena escuela de tenis de base. Que ofrezca buenas clases. Buenas clases en el sentido de que, algunas veces, tú vas a un club y dices, ¿cuántos niños tienes en una escuela? Y te dices, bueno, pues tenemos 50 niños. Ay, qué bien, perfecto. Vas al año siguiente, ¿qué tal? 25, algo ha pasado ahí. O vas al año siguiente y dices, 150, algo ha pasado ahí. Y eso es así. Entonces, tú tienes que tener una escuela de base, que sea una escuela que enseñe bien, pero ya no diría que enseñe bien el tema técnico de tenis, que eso es fundamental. Sino que haga socios para el futuro. Por ejemplo, hace muchos años, cuando no había tanta oferta fuera de clubes, de determinados clubes, muchos de nosotros que jugábamos al tenis, pasábamos el día entero, entero en el club de tenis. Entero, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde. No estaban las 12 horas jugando al tenis. Hacías de todo, de todo. Entonces, eso ya se ha perdido. Por eso, la escuela de tenis tiene que ofrecer algo más. Te voy a poner un ejemplo. Yo tengo un amigo, un muy amigo, que hace unos años se dio cuenta que él tenía una escuela de tardes. Y que los padres venían y decían, oye, mira, no puedo traer al niño a la escuela porque tiene colegio. Tiene exámenes, tiene clase particular y tal. Entonces, no puede venir. Y otro y otro y todo. ¿Sabéis lo que hizo? Contrató profesores particulares en el club. Entonces, le decían, no te preocupes. Tu hijo da una clase de tenis de una hora y luego ahí tienes el profesor particular. Y no lo pagaba él, lo pagaba el padre. Pero traía otros profes particulares en el club. Entonces, no hay excusa. Yo te hago el servicio. Es lo mismo que si tú, en lugar de solo ofrecer clase de tenis, das más cosas. Por ejemplo, campus de verano. Con natación, con inglés, con todo lo que sea. Por lo tanto, tener una escuela, una escuela de base, para mí es muy importante. Y luego, en la medida de lo posible, ofrecer servicios a los socios que haya siempre una combinación de aspectos deportivos y de aspectos lúdicos. No todo es jugar al tenis. La parte lúdica, la parte social, en muchos casos, es muy importante. Hace unos años tuvimos una reunión con el director de un club en Oxford, en Inglaterra. El tío da una charla y dice, mira, os voy a decir cuál ha sido la mejor innovación que hemos tenido este año en nuestra escuela de tenis. Nosotros pensamos que el tío iba a decir que, no sé, que había comprado unas cámaras para tal y que hemos comprado una camiseta en espresso. Nos quedábamos a cuadros. ¿De por qué? Porque ellos tenían una cabañita ahí y los padres estaban todo el rato pegados a la valla. Entonces, en la cabañita el tío ha montado unas cosas, ha puesto una cafetera en espresso con cápsulas y los padres están ahí dentro, perfecto, están ahí. Y yo digo, tenemos más niños que nunca. ¿Por qué? Porque hemos dado un servicio que los padres antes no... Entonces, a veces cosas como que no son necesariamente de tenis son fundamentales. Un buen restaurante, un buen tal, temas sociales, eso también es fundamental. Pero yo te diría, desde un punto de vista técnico, lo básico para mí es una escuela de base que sea sólida y que cumpla bien su función, tanto técnica como social. ¿Alguna consulta más? ¿Tenéis aquí en el aula? Sí, adelante. ¿El nuevo ranking de la empresa es el mismo que UTIR? No. El UTIR es una empresa privada. Y esto es de todas las federaciones. El UTIR es una empresa privada americana que está funcionando sobre todo en los Estados Unidos y en el tema de universidades americanas. Esto es un proyecto que estamos haciendo con las federaciones, con más de 120 federaciones y que, como os decía, yo creo que son ahora como unos 60 millones de jugadores los que están ahí metidos. Es decir, que el nuestro es, digamos, un proyecto más de participación, pero queremos incluir a todos los jugadores, ¿no? Pero la propiedad, la propiedad es propiedad de las federaciones, ¿no? No es una empresa privada. Bien. El jugador de tenis es todo aquel que coge la raqueta a efectos de esto, creo que era cuatro veces al año. De todas maneras, también, en todo eso estamos mejorando, porque hasta ahora no había datos. Ahora, por ejemplo, estamos en las últimas fases de recoger datos de esos 41 países que son los que tienen el 99% de la población. Y les hemos dicho, porque claro, tú ahora me puedes decir, ¿y qué se consigue una pista de tenis? ¿Una pista polioportiva es una pista de tenis o no tal? Entonces, ahí hay mucha... O, ¿quién es un entrenador de tenis? ¿Un tío que da ahí...? Entonces, todos esos aspectos los hemos definido mucho más, pero de todas formas, hay, por ejemplo, otro dato que nos he dicho y que a nosotros nos quita el sueño, y es que de esos 87 millones de jugadores, realmente, de nombres y apellidos, conocemos a menos del 4% o 5%. Porque es el reto de las licencias, el reto de las licencias, ¿no? La licencia federativa o el afiliarse a un club, pues, cada vez es una cosa que es más complicada, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que no tenemos datos de esa gente. O sea, alguien que se ponga a jugar ahí en la calle o se ponga a jugar ahí en las piezas universitarias, no tiene licencia, no tiene nada. Juega al tenis, claro. Compa raquetas en de caldón o se come las zapatillas. Es un consumidor de tenis. Entonces, el reto nuestro es llegar a toda esa gente. Llegar a gente que no, en estos momentos, no, digamos que no, no. Y, por ejemplo, el World Tennis Number es una opción para eso. Claro, es una manera de, la barrera de entrada, pues, bajarla, ¿no? Y entonces, tú dejas que vaya pasando gente y luego... Y luego, respecto al final, ¿qué objetivos tenéis en final? ¿Que se más que el tenis, que pueda haber más gente, o que saquéis más cuadras de profesionales, el partido internacional, o todo? Bueno, nosotros, el primer objetivo era intentar enseñar al tenis a todos los chinos en la misma pista, pero vimos que no podía ser, no entraba. Entonces, digo, no, ese objetivo no lo conseguí. No. Siempre los objetivos son dobles, ¿no? El objetivo es tener mejores jugadores. Y, sobre todo, en China, lo que es curioso, si os habéis dado cuenta, si os habéis dado cuenta, si os habéis un poco más de tenis, es que, en China, ¿qué hay? ¿Mejores jugadores o mejores jugadoras? Jugadoras. Es increíble. No, es increíble, no es estupendo. Pero estaría muy bien que, de repente, algún chino, pues, las pasara al otro lado un poco más. Pero no puede ser. Ha habido tailandeses, ha habido japoneses, ha habido indios, y chinos, pues, está la cosa ahí, ¿no? Sin embargo, chinas son muy buenas. Campeonas olímpicas, campeonas de dobles. Entonces, estaría muy bien tener algún hombre, sobre todo para, porque está claro que el tema de los talentos es fundamental. Pero, al mismo tiempo, aumentar la participación. O sea, que haya más que te jugar. Y la verdad es que, en China, el tenis y el deporte en general está creciendo por una razón muy clara. Que no tiene nada que ver con las políticas deportivas de nadie. Es porque está creciendo la clase media. En un país, cuando la clase media crece, de repente quiere hacer cosas diferentes a las clases más bajas. Una manera perfecta de diferenciarse es hacer deporte. Otra manera perfecta es hacer turismo. Otra manera perfecta es comprarse cosas que los otros no pueden. Entonces, si tú lo ves en la India, por ejemplo, pasa lo mismo. Yo fui a China hace 30 años y en la vida había visto tantas bicicletas juntas. O sea, no era normal. O sea, fui la última vez que yo fui hace 3 o 4 años y habían desaparecido todas. Todo eran coches. O sea, las bicicletas se habían cambiado. ¿Qué significa? Que ha subido el poder adquisitivo. Bueno, depende cómo lo vienes. ¿Dónde están las bicicletas ahora? En Holanda. Pero bueno, eso da igual. Es decir, el tema es que ha subido el nivel adquisitivo y entonces sube la práctica deportiva. Sube el consumo y entonces ahí tenemos que estar atentos. Todos los deportes, por eso hay cantidad de técnicos, cantidad de profesionales del deporte que se van a trabajar a China. Porque ahí está, pero bueno, porque hay mucha oportunidad de trabajo ahora. O en la India también. Vamos a seguir. Vamos a dar un momento paso también online. Online tenemos una consulta de Alejandro Bariño. Saben que te felicita por la ponencia, Miguel. Y te pregunta, pues eso, ¿en qué medida la ausencia de restricciones de público son relevantes para la viabilidad de los tornos profesionales en este contexto? Hombre, pues gracias Alejandro por la pregunta. Muy importante. Hombre, yo creo que es un reto muy grande. Es un reto muy grande porque, obviamente, el ticketing, es decir, los ingresos por venta de entrada son muy relevantes. No suele ser, por ejemplo, incluso en los Juegos Olímpicos, los ingresos más importantes son de televisión, pero claro, la experiencia de ir a un torneo, la experiencia de estar ahí, eso es fundamental. Yo creo que por esa es la razón que, ahora lo veremos en Roland Garros, también lo vamos a ver en Gwyndon, los países lo que están haciendo es, al máximo, cumpliendo las legislaciones vigentes, pues intentar que participe como espectador el mayor número posible de personas. Pero es cierto, y eso no podemos negarlo, que el impacto ha sido muy grande. El impacto ha sido muy, muy, muy grande porque hay mucha gente que va a los estadios y mucha gente que ve tenis en directo y eso es un reto. Y esperemos que con la situación ahora, gradualmente mejor, pues la cosa cambie. Y, por ejemplo, pasa también como en el fútbol, que la televisión cubre esa viabilidad para esos grandes torneos, los derechos de... Yo es que creo que eso debe, creo que está relacionado con los acuerdos que cada evento tenga con la televisión. Por ejemplo, no sé si sabéis que, por ejemplo, el año pasado, Roland Garros se cambió de fecha, a final de año. Y Gwyndon no se hizo. Pero Gwyndon no perdió dinero. ¿Sabéis por qué no perdió dinero? Porque tenía un seguro. Era el único torneo que tenía un seguro. O sea, al que firmó ese seguro, bueno, supongo que le dieron una medalla o algo más, porque era un seguro por si se cancelaba el torneo y era solo por una razón. Por orden gubernativa. Estaban esperando, o sea, el torneo de Gwyndon estaba esperando que el gobierno inglés dijera se cancela toda actividad deportiva. Si no lo decía, o hacían el torneo, o lo posponían, o lo cancelaban. Y entonces perdían dinero. Entonces, al decir el gobierno inglés se cancela el torneo por orden gubernativa, cobraron lo que tenían de la pódica del seguro. Era el único gran slam que no tenían. Entonces, yo entiendo que en este caso, de hecho, por ejemplo, una cosa que pasó con el Open de Australia es que al cambiarlo de fechas, moverlo unas semanas más para atrás, hubo que negociar con las cadenas de televisión porque ellos ya tenían como sus parcelas vendidas ya. Entonces, si tú me cambias un torneo una semana a otra, oye, yo dentro de dos semanas ya tengo otro evento que retransmitir. Entonces, ahí hubo sus negociaciones. Supongo que habrá negociaciones individuales de cada torneo, seguramente. Bueno, también la tercera parte de la pregunta de Alejandro es también si crees conveniente para preparar los jugadores profesionales para este escenario, el utilizar o el tener el servicio psicológico. Sí, hombre, yo creo que... Y de eso, de este tema, habido estudios también, estudios publicados, del impacto psicológico del COVID. Y yo creo que tanto en el tiempo en el que han estado confinados, que de hecho, por ejemplo, en España hemos sido relativamente afortunados porque los deportistas de alto rendimiento han podido entrenar. Han podido entrenar cuando la gente normal no podía hacerlo, ¿no? Pero desde luego, todas las implicaciones psicológicas del entrenamiento en confinamiento y también de jugar sin público es algo que yo estoy convencido que requiere un trabajo psicológico antes del partido, durante y después del partido. ¿Alguna pregunta más por aquí? Sí. Bueno, realmente, yo lo que os he presentado es la parte de participación, ¿no? En el área de acción. Nosotros tenemos otra área de rendimiento, de rendimiento que es, con aportación de la Federación Internacional de Tennis y también de los grandes lados, nosotros tenemos un fondo económico. Ese fondo... Y también de Solidaridad Olímpica, que es una empresa que depende del Comité Olímpico Internacional. Entonces, ese fondo, ese fondo de desarrollo, lo que hacemos es que lo distribuimos entre jugadores, digamos que son, le llamamos jugadores con talento de todos los países. Por ejemplo, hay casos, no sé si te suena, Marcos Bagdatis, vale, Marcos Bagdatis de Chipre, Victoria Zarenka de Bielorrusia, Karablak de Zimbabue, jugadores del Salvador, por ejemplo, Gustavo Puerte de Brasil, ¿qué suena? Vale, pues Gustavo Puerte fue el número uno del mundo, ¿no? Estuvo becado por la ITF en los equipos. Nosotros ahora, todos los años, tenemos 20 equipos de jugadores, todos de esos países. Puede ser Vietnam, la India, Indonesia, Venezuela, Botswana, donde sea. Que, de hecho, juegan los Grand Slams Junior, juegan distintos torneos, y entonces luego, ellos van subiendo y les vamos ayudando hasta tenemos centros de entrenamiento. Y esa es la manera que nosotros tenemos de ayudarles, no solo en la base, sino, si de verdad son buenos, pues hasta, hasta lo más que podamos ayudar. O sea que sí. Básicamente, los programas que nosotros tenemos, de una manera u otra, muchas veces cuando tenemos rindos con otras federaciones internacionales, son bastante parecidos. Con la FIFA, con la FIBA, con, ¿sabes? Con World Rugby, por ejemplo, también. Tenemos programas bastante similares, ¿no? De asistencia de participación, de asistencia de rendimiento, ¿sabes? O de becas, ¿sabes? Tenemos becas para deportistas, todo ese tipo de cosas. Una pregunta también de una de las personas que está online, de Alberto Egea. Te felicito también por la exposición, Miguel. Y te preguntas si el aumento que ha habido de número de practicantes, ¿crees que ha sido, o sea, ¿crees que se va a mantener o se va a consolidar con el número de licencias después de que pase la pandemia? Bueno, esa es la pregunta del millón. Ojalá, ojalá. Ese es el reto que tenemos, ¿no? Es decir, que ahora ha aumentado el número de practicantes, entonces tenemos que trabajar muy, muy intensamente con entrenadores, con club, para que esa oferta se mantenga y que la gente siga en el tenis y lo vea como una actividad que puedan seguir. Yo creo que ahora el reto es nuestro, que la pelota está en nuestro lado y vamos a intentar gestionarlo lo mejor posible, pero ojalá sea así. Una consulta, Anel, y además viendo un poco tu trayectoria que has apostado tanto por la formación, tanto a nivel propia como a la hora de expresarla, ¿cómo ves desde el punto de vista de las personas que se están formando ahora en gestión deportiva, ¿dónde ves más oportunidades dentro del sector del tenis? ¿Tienes una visión muy global a nivel internacional? Yo creo que la gestión en general, la gestión del tenis, incluso yo creo que la gestión de la participación es que hay mucha gente que quiere dedicarse al alto rendimiento y el alto rendimiento no hay... Es alto, pero es poco. Hay poca gente que se dedique a eso. Entonces, hay más oportunidades en la base. Hay más oportunidades en la gestión de clubes. Hay más oportunidades en la gestión de los programas de masificación, por lo menos así lo entiendo yo. Y además, hay más futuro, porque por ejemplo, cada vez más la población va a ser mayor de edad y va a estar ahí necesitada de actividades deportivas. Entonces, yo creo que ahí hay una... hay un... tremendas oportunidades de trabajo o en empresas que uno mismo monte de servicios deportivos, por ejemplo, a gente jubilada, por ejemplo. Que a gente va a decir, oye, si a mí me hubiera gustado alto rendimiento... Sí, pero... Pero... si no, esto probablemente es una... que yo creo que toda la parte de participación tiene su... Lo mismo que la parte de formación, toda la parte de educación y formación al que le guste eso, formándose tal, yo creo que... yo creo que ahí hay un futuro... un futuro pues bastante... bastante brillante. Muchas gracias, Miguel. ¿Alguna pregunta más? Sí, adelante. Yo no. Yo no creo que... Yo creo que tienen... En estas situaciones tú tienes que tener la mente abierta. No tienes que pensar en amenazas. ¿Sabes? Yo creo que tú tienes que pensar en oportunidades. Tú tienes que pensar en... en... cómo eso que es tan moderno, tan atractivo, tan importante, me puede ayudar a mí a crecer. me parece muy bien que también crezca el tenis o que crezcan otros el pádel o... ¿Cómo puedo crecer yo también? Si tú... Si te estás ahí mirando... Al final te vas a quedar parado. O sea, tú tienes que... Es muy importante y además es algo que no se puede detener. Va para adelante. Y encima lo que tienes que hacer es intentar ver cómo puedes incorporarlo a tu proyecto estratégico. Eso es lo importante. No tenerle miedo sino... Vamos a... vamos a hablar, vamos a ver cómo podemos trabajar juntos y vamos a ver cómo podemos ganar los dos. ¿Cómo puede adaptar este mundo a la práctica? Claro, yo lo que pienso es que llegará un momento que ese niño tendrá que salir de la habitación. O sea, no va a estar todo el rato metido ahí en el cuarto. Entonces, ahí es donde nosotros lo que tenemos que hacer y por eso tenemos que aprender también de ellos es cómo, por ejemplo, hacer nuestras clases de tenis más atractivas. Cómo, por ejemplo, hacer cuando vengan al club... No que no quiera volver a esa habitación porque va a tener que volver el chiquillo a dormir, pero para que esté más rato con nosotros. Para que esté más rato, para ofrecerle... Al fin y al cabo, esto es como los entrenadores. O sea, un gestor ¿qué es? Un gestor es un creador de ambientes. Tú eres un creador de ecosistemas, ¿no? Entonces, tú eres un generador de condiciones. De condiciones como favorables o para la práctica del deporte o para que la gente esté más en el club o para que la gente... Tú generas generas esas condiciones. Generas ese caldo de cultivo. Y cuanto más habilidoso seas en generar esto de manera que más gente lo aprecie, pues yo creo que más éxito tendrás. Y encima, más beneficiarás a tu público, ¿no? Bueno, a los stakeholders, a tus grupos de interés, ¿no? Y ese es el reto que tenemos todos, el intentar estar atentos a las tendencias y luego ver de qué forma pues podemos dar respuesta a ello. La verdad es que muy buena, La definición de gestor que has hecho ahora mismo de crear de ambientes, Miguel, la verdad es que me ha encantado. Está muy bien. Vale, ¿alguna consulta más? ¿Una pregunta para terminar ya? Bueno, pues la verdad es que ha sido un placer escucharte, Miguel, ha estado genial la exposición, ha estado muy bien. La verdad es que es una visión global que nos ha portado a todos pues muy enriquecedora y la verdad es que te agradecemos muchísimo que hayas estado aquí este rato con todos nosotros. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos. Nos vemos en la próxima webinar del 17 de junio a las 5 con Pedro Malavia que es el director de fútbol femenino de la liga y bueno, pues dejamos también a Miguel que se despida si quieres decir alguna cosa, Miguel. Muchísimas gracias a vosotros, Alberto y Carlos por estar aquí y también a todos vosotros y a todos los que están ahí en casa y nada, seguir pues agradeciendo vuestra presencia y sobre todo motivándonos a seguir estudiando, seguir trabajando y seguir dedicándose al deporte que yo creo que es algo que todos amamos y que tenemos una pasión por ese servicio a los demás para que practiquen deporte que es lo que nos interesa a todos. Así que muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Muy bien. Muchas gracias.